de regreso aquí en auto 060 canal 153 de Sirius XM Radio y ahora vamos a escuchar una entrevista que hicimos con Eddie Troconis, es el jefe de ingenieros en el equipo de Cowbus Racing dentro de la Camping World Truck Series de la NASCAR y él es el encargado de preparar las camionetas para otro mexicano, Daniel Suárez, el piloto que es de tiempo completo en la Xfinity Series pero está compitiendo prácticamente la mitad del campeonato de la Truck Series de la NASCAR. Esta entrevista la realizamos antes de la carrera que ocurrió el viernes en Texas y bueno aquí vamos a escuchar algunos de los conceptos que tiene Eddie Troconis de Daniel Suárez, el piloto mexicano que está triunfando en la NASCAR en esta temporada 2015. Bueno ahora estamos aquí con Eddie Troconis que es uno de los mecánicos que trabaja en la NASCAR y esta semana va a tener la oportunidad de hacerlo nada más y nada menos que con Daniel Suárez, el piloto mexicano que ha estado teniendo tanto éxito en esta su primera temporada completa con el equipo Joe Gibbs Racing. ¿Cómo estás Eddie? Bien, bien, gracias Fabián. So, Daniel ha tenido mucho éxito en cuanto a lo que está haciendo en las carreras como tal, todavía no ha logrado esa primera victoria pero parece que está muy cerca ¿no? ¿Cómo es tu trabajo para esta carrera en particular en Texas con él? Bueno, definitivamente hemos tenido una temporada digamos en la cual ha sido de aprendizaje para Daniel y pero como dices muy exitosa ¿no? Cada carrera hace un top ten al menos y hemos siempre estado peleando los primeros tres lugares. A Texas vamos con mayor confianza ya que digamos después de ya el número de carreras y a mitad de temporada sentimos ya un mayor entendimiento entre el piloto y el jefe de equipo y los ingenieros estamos ya trabajando así que nos entendemos a un mejor lenguaje y Daniel está muy entusiasmado a Texas entonces ojalá ojalá que podamos este como no hay muchos pilotos de cup en esta carrera este entonces también nos abre un poquito más la ventana para poder este pues digamos tener el éxito que esperamos ¿no? Claro, lo que hablabas de la comunicación, el entendimiento entre el piloto y todo el equipo es súper importante cuando se toma en cuenta que estas carreras se deciden por fracciones de segundo así que cada decisión, cada comunicación es súper importante ¿no? Así es, especialmente en lo que es en la Camping World Talk Series o en la Xfinity las carreras son más cortas de lo comparación de cup entonces nada más tienes alguna o dos paradas para poder hacer los ajustes necesarios o la cantidad de llantas para la práctica es muy limitada en comparación a la de cup entonces la verdad no podemos tener todo el tiempo de práctica y todos los diferentes cambios entonces tenemos que ser muy asertivos en nuestras decisiones y movimientos como equipo Claro, tú obviamente ya tienes más tiempo en la NASCAR y has visto a otros pilotos, pilotos jóvenes ganar carreras Daniel está muy cerca, en tu opinión ¿qué es lo que le ha faltado para conseguir esa carrera? primera victoria y obviamente si lo ves que está cerca de eso bueno, yo digo que no le falta nada, es cuestión de que muchas veces hay que estar en el lugar correcto para que vea la situación definitivamente nosotros hemos brindado la oportunidad como equipo de Cal Busho o Joe Gibbs en el cual le hemos brindado una oportunidad de ponerlo al frente y es donde él ha consumado sus éxitos de finalizar segundo, tercero, quinto pero obviamente hay que seguir luchando no creo que le falte nada y por eso sabemos que las dos categorías detuvo un segundo lugar y peleando el liderato entonces solamente es ese último paso de que el equipo y el piloto están ahí pero es cosa de que la situación se dé a su favor claro, obviamente Daniel tiene mucho talento y aunque siempre es odioso comparar con otros pilotos ¿qué cualidades tú le ves a Daniel para que se haya adaptado tan rápido a la carrera de la Nascar a un nivel alto, como dices, este ando peleando por los primeros lugares casi en todas las carreras? yo creo que definitivamente fue, él llegó con una actitud de querer aprender a comparación de otras personas que han venido a decir que ellos ya son pilotos y que ellos ya saben lo que tienen que hacer y él, a todo lo contrario, él va y comunica y él va y platica con todos los pilotos expertos sobre todo de la casa de Joe Gibbs que tienen muy buenos equipos, equiperos y a quienes poderle, digamos, pedir consejos y él ha sido muy abierto y él ha sido muy buen alumno o sea, él, la verdad, su aprendizaje ha sido la mitad del tiempo de lo que todo el mundo esperaba es por lo que ha sorprendido y bueno, entonces, el trabajo en particular tuyo directamente con Daniel, ¿en qué consiste? tú, yo sé que eres parte del equipo pero hay alguna área en particular en que trabajan juntos pues sí, financieramente yo soy el ingeniero principal de todo el equipo de las camionetas y mi trabajo con él es básicamente, pues tratar de hacerle entender los cambios o cuál es el plan de la práctica y más que nada transmitirle mi experiencia decirle, en la práctica vamos a estar aquí por ejemplo a las 3 de la tarde a 75 grados, 80 grados vamos a correr en la noche que va a estar a 60 entonces tengo que decirle la camioneta tiene que terminar en cierto aspecto o en ciertas cualidades y qué es lo que tiene que buscar en el feeling y en el setting y pues es lo que es donde nos comunicamos mucho en una de las carreras si mal no recuerdo creo que fue de las camionetas que se quedó sin gasolina ahí, ¿qué fue lo que pasó? básicamente todo el mundo estaba la última parada de pit fue muy temprana pero como digo, en la carrera de las camionetas no hay muchas opciones las carreras son más cortas entonces hubo bandera amarilla y todo el mundo tuvo que parar entonces era así que todo el mundo estaba tres vueltas cortas y entonces el explicarle cómo ahorrar gas con combustible hasta la corrida hasta la tarde ahorrar gasolina ahorrar gasolina y después al final de la carrera aún así no fue suficiente tuvimos que ir y analizar qué fue lo que él hizo y qué situaciones y es donde la experiencia de Matt Kraft donde él fue el único que terminó con gasolina todos los demás empezaban a quedar sin gasolina y una parada pit no era opcional porque entonces perdía dos vueltas en el cual aquí pues digamos la mejor opción era tratar de llegar al final y aún así salvamos un sexto lugar pero la experiencia que tiene Kraft donde la cantidad de carreras dos campeonatos eso no se le va a dar a Daniel si no está con experiencia fue su primera carrera decir nada que la verdad después de los errores ya aprendió pero más que yo no sé si ustedes lo califican de error pero tal vez es parte de la circunstancia misma de la carrera o sea es como tú dices no había pasado por esa experiencia y simplemente es aprender digamos en el camino como se dice así es exactamente es lo que lo que estaba explicando es una circunstancia de carrera que se dio todo el mundo tuvo que tomar la oportunidad pero aún así todo el mundo nos puso en una situación que no nos iba a alcanzar el combustible para el final y los pilotos es donde entonces tenían que digamos hacer su chamba en el cual ahorrar combustible y él estaba ahorrando pero no lo suficiente no sabía él cómo ahorrar más ¿no? Claro esto todo esto lo que se dice siempre en la NASCAR lo difícil que es ganar una carrera porque a veces por la televisión o incluso en la pista no se aprecian todos estos detalles y es en realidad un trabajo totalmente de equipo Así es hay mucha o sea durante la práctica calificación puedes tener un buen lugar de arrancada un buen lugar de los pits y en la carrera las estrategias el feedback del piloto y los ajustes es una comunicación en el cual es un trabajo en equipo ¿no? Ya Bueno Edi finalmente ¿cómo ves el futuro de más pilotos hispanos en la NASCAR ahora que Daniel está demostrando que se pueden hacer cosas grandes y se tiene como dices la disciplina el talento y sobre todo la buena actitud ¿cómo ves este futuro en la NASCAR para más pilotos hispanos? Bueno definitivamente este primero tuvimos a Germán ¿no? en dos temporadas en las caminejas ¿no? y creo que hizo un excelente papel eso fue lo que abrió la puerta a los demás mexicanos y ahora viene Daniel con mucho apoyo detrás de él pero también tienen que entender que Daniel se aventó dos temporadas en la KIN en categorías de inicio y yo siento que no hay ningún otro piloto mexicano detrás de Daniel preparándose para buscar esta oportunidad cuando llegue a ellos siento que los pilotos mexicanos primero tienen que venir a Estados Unidos a tratar de iniciar las categorías de apoyo y los cuales yo no he visto o no conozco a nadie de que igual esté tratando de llegar aquí pero bueno la Toyota Series en México un poco reemplaza eso o podría ser un más buen aprendizaje también si es un escalón dentro de de las categorías pero yo siento que las pistas o digamos simplemente los coches y los motores este digamos por eso Daniel subió a la KIN y de la KIN aquí a la Tronso y Xfinity este y digamos si te tratas de brincar pasos es como quien dice vas a perder parte del aprendizaje en mi opinión claro hay que hacer el proceso completo entonces exacto exacto bueno Eddie muchas gracias yo sé que siempre están trabajando todo el tiempo para prepararse las carreras así que te agradezco el tiempo y estamos hablando muy pronto buena suerte en Texas y para el resto de la temporada también ok muchas gracias un saludo a todos gracias chao y bueno como dijimos al principio esta entrevista se realizó antes de la carrera que se realizó en el Texas Motor Speedway y Daniel Suárez terminó en segundo lugar después de Matt Crafton que es el bicampeón de la Truck Series con esta carrera Suárez ha quedado en el top 10 en todas las que ha participado este año en las camionetas ya lleva un par de segundos lugares así que va muy bien está muy cerca de convertirse en el primer mexicano que logra una victoria en una serie nacional de la NASCAR y como escucharon con lo que dice Eddie Trocones tiene prácticamente el futuro asegurado en esta serie porque está tomando su trabajo muy en serio porque tiene mucho apoyo y bueno porque está compitiendo contra los mejores y lo está haciendo muy bien así que gracias a Eddie Trocones y Daniel Suárez de la NASCAR aquí en Auto 060 yo soy Javier Mota me pueden seguir en arroba Javier Mota en Twitter ya regresamos este programa fue una producción de National Latino Broadcasting de la Nación de la Nación